Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. El béisbol cubano desarrolló hoy diferentes actividades en el estadio latinoamericano, donde entre otras cuestiones se anunció la fecha de inicio de la serie nacional número 61. Con más detalles de lo acontecido, hacemos contacto directo con nuestro colega Pavel Otero. Buenas tardes Pavel, adelante. Sí, muchísimas gracias Álvaro. Un saludo para ti, por supuesto, para todos los que están con el noticiero del mediodía. Efectivamente, aquí estamos en el estadio latinoamericano, donde hace algunos minutos concluyó una amplia jornada con varios temas dedicados al béisbol. Comenzó la mañana con un encuentro muy emotivo que tuvo el Consejo de Dirección del INDER, que invitó al comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y a diplomáticos cubanos que han trabajado en Colombia y en Estados Unidos para conversar con el equipo Cuba de béisbol que nos va a representar en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali a partir del día 25 del presente mes. Los diplomáticos informaron y compartieron con nuestros atletas el conflicto armado que se vive en Colombia, el país violento que en estos momentos va a visitar la delegación y, por supuesto, el escenario hostil que van a tener nuestros atletas en medio de las competencias. Más adelante en la mañana, el Salón Adolfo Luque, de aquí del estadio latinoamericano, fue testigo de la firma de contratos de varios peloteros de nuestro país que van a continuar y otros se estrenan con los dragones de Chunichi de la Liga Japonesa. En el caso de Raidel Martínez y Yariel Rodríguez, continúan con este equipo y hacen su primera incursión Guillermo García y Fran Abel Álvarez y también renovó contrato el entrenador de bateo Omar Linares. Se explicó que el receptor Ariel Martínez mantiene vigente su contrato. Por último, se dio a conocer en una reunión con la prensa, también en el estadio latinoamericano, que el día 15 de noviembre, o sea el próximo lunes, van a comenzar oficialmente los entrenamientos de todos los equipos que van a participar en la Serie 61 de béisbol. El 14 de enero, precisamente el día que se cumplen 60 años del inicio del pasatiempo nacional de todos los cubanos, se va a efectuar la gala de premiaciones de la Serie 60 allá en Granma, la provincia actual campeona. Y el 22 de enero comenzará oficialmente la Serie 61 de la pelota cubana. Más detalles, por supuesto, vamos a tener en próximas emisiones, pero aquí están los principales temas que hoy fueron desarrollados aquí en el estadio latinoamericano. Te devuelvo la señal, Álvaro, a los estudios centrales.